Música Porque es el primer encuentro de líderes de la Universidad de Costa Rica y es estar con gente que nosotros los hemos visto, nosotros como coordinadores los hemos visto entrar a la universidad, los hemos visto crecer como personas, los hemos visto y las hemos visto trabajar con otros, y hacer cosas que tal vez uno si pensaba que podían hacer, porque veía el potencial que habían ellos, pero ellos no, y es sorprenderse, es verlos sorprendidos y sorprendidas de ellos mismos y ellas mismas. Siento que esta oportunidad en este campamento ha servido para unificar a todos los grupos de liderazgo de todas las sedes, creo que esta es una oportunidad para empezar a crecer aún más, no como sedes en diferentes zonas, sino como un solo grupo, unificando también no solo a los grupos dentro de la universidad, sino también a las comunidades aledañas. Yo aprendí que no se debe tener miedo, no se debe tener ningún tipo de limitación para disfrutar de las experiencias que nos permiten, no sé, vivir, y me llegó la amistad de ustedes, me llegó grandes experiencias, grandes recuerdos que no voy a olvidar jamás. Aprendí que el grupo de liderazgo es todas las sedes, no es como Rodrigo Faso y no es por sedes, sino somos el grupo de liderazgo de la Universidad de Costa Rica, y lo que me llevo son grandes experiencias y grandes amigos. La experiencia de este primer encuentro en la Universidad de Estudiantes Libres ha sido bastante enriquecedora, desde toda la parte de la organización, de cuáles iban a ser las actividades, de cuál es la responsabilidad que cada uno como facilitadores íbamos a tener, pues en realidad siento que ha fortalecido al equipo. Me voy muy orgulloso del equipo con el que estoy trabajando, son muchachos súper emprendedores, muy creativos, y me enorgullece mucho poder coordinar un grupo como este. Bueno, yo aprendí que cosas muy pequeñas pueden resultar en cosas muy grandes, porque cuando yo entré al programa de liderazgo ya era algo grande, pero ayer que vimos la evolución de los programas de ustedes, que empezaron muy chiquitito y todos los programas de grado, entonces eso me refiere mucho. Tal vez recalcar la labor de todos los organizadores, la gran oportunidad que nos da la Universidad de Costa Rica de participar en esas actividades es un privilegio y por lo tanto me siento muy orgulloso.